Con cada modelo de Porsche siempre hay un momento de duda. Esto no tiene nada que ver con la tecnología o el rendimiento, pues los 911 están muy por encima de estas dubitaciones, sino con las variantes, el equipamiento y la selección de colores. Para probar el modelo que ven, hemos tenido un trabajo extra. Con un precioso día de primavera, casi veraniego, tuvimos que encontrar un escenario lo suficientemente colorido para que el triste gris de la carrocería luzca atractivo. ¿Les gusta? Pues bien, entonces pertenecen al exclusivo grupo de entre 5 y 10% de las personas a las que preguntamos. El resto estaba tan confundido como nosotros, especialmente cuando el precio extra por la coloración es de 1.200 euros. Menos confusión produce la perfección de la silueta de la nueva generación del 911. A primera vista, este nuevo 911 se ve prácticamente igual que el anterior. Sin embargo, además de los nuevos motores turbo, hay muchas novedades en la carrocería. Para reducirlo en dos palabras, es sobria y perfecta. La más clara es la mejora en la parte trasera del 911 Carrera Targa 4S. El nuevo motor Boxer tiene una carga biturbo que ayuda al motor de 3 litros a desarrollar hasta 420 caballos de fuerza. La tracción integral es ahora controlada de forma electrohidráulica. Con ello, el Targa 4S acelera incluso más rápido que el Carrera S con tracción trasera. En combinación con la doble transmisión de marchas y el paquete Sport Cronos, el Targa 4S acelera de 0 a 100 en 4 segundos exactos. Su velocidad máxima es de 300 kilómetros por hora. Esto lo coloca en la gama más alta del mercado y entre los modelos de Porsche, exactamente a mitad de la tabla. Pero no se trata de un auto tan elemental como el modelo más básico del Carrera, ni tan agresivo como el Turbo S o un GT3 RS. Después de todo, el Targa es 250 kilos más pesado que los modelos más potentes. Quizás, con su pequeña abertura del techo, el 911 Targa 4S es el cabrio más equilibrado que hay.